Yo soy el negro antiqueño de carril y de peinilla ando en busca de una nena que sea de barranquilla para hacer la noche buena a la paisa y sin dolor y que tenga buena baila que yo tengo el vencedor y que tenga buena baila que yo tengo el vencedor ay con mañitica, con mañitica mi negra mareja tía ay no me mueva mucho la baila que derrama la alantía ay con mañitica, con mañitica con mañitica por favor ay que no me mueva mucho la baila que yo tengo el vencedor ando en busca de una nena que sea buena mujer una negra parratera que me sepa comprender que sepa bailar la cumbia al derecho y al deber y que mueva la cadera como se debe mover y que mueva la cadera como se debe mover ay con mañitica, con mañitica mi negra mareja tía ay no me mueva mucho la baila que derrama la alantía con mañitica, con mañitica con mañitica por favor ay que no me mueva mucho la baila que yo tengo el vencedor con mañitica, con mañitica mi negra mareja tía ay no me mueva mucho la baila que derrama la alantía con mañitica, con mañitica con mañitica por favor ay no me mueva mucho la baila que yo tengo el vencedor ay que tú me, que tú me, que tú me con mañitica por favor ay que no me mueva mucho la baila que yo tengo el vencedor ay que yo tengo el vencedor